¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos de nuevo a Feed and Grow Fish. Hoy tenemos un vídeo en el cual vamos a probar uno de los últimos animales que se han incluido en el juego. El Titanic Seas, o yo lo voy a llamar el Titanic Seas. Punto, que es más fácil de pronunciar y más cómodo. Vamos a españolizar el nombre. Vamos a probarlo, vamos a ver qué tal. Es uno de los últimos tier, por así decir, los animales que tenemos. Recordad que el otro día probamos, bueno, aquí no lo tenemos en este mapa, pero tenemos el coco. ¿Os acordáis? El azul, que era mucho más débil, pues ese es el que probamos en uno de los últimos episodios. Y la verdad que, bueno, este es el último tier, ¿no? Por así decirlo. En teoría tiene que ser uno más fuerte. En nivel estadístico, por lo menos, por lo que he podido ver yo, bueno, ahí tenemos los animales dando vueltas. El Chifactinus fue un brutal y este es uno de los más fuertes. De hecho, fijaos, el Chifactinus que probamos, que era muy fuerte, tenía 101.36. Y este, por ejemplo, tiene 501.34. O sea, ya este de por sí es un destructor. Primera vez que juego con él, no tengo ni idea de cómo se maneja, no tengo ni idea de cómo va a ser su historia. Así que vamos a darle caña, salimos, siendo uno de ellos. Y, ¡guau! Es grande de narices, de golpe. ¡Uh! ¡Sí, señor! Mira, ahí tenemos otro. ¡Guau! ¿Y esto? Vale, la mordida es súper, ultra, hiper lento. Cuidado con el tema este. Vale, por lo menos nos comemos los peces básicos. Es que, además, ya los peces básicos los comemos del tirón. Poca broma con el amigo. Vale, vale. Bueno, los peces ya básicos me los estoy zampando ya como si no hubiese un mañana. Mira. ¡Pum! Del tirón. O sea, obviamente ya estás por encima de un tiro, obviamente, de lo normal, ¿no? Que te trae el juego. Es sencillamente brutal. Vale. Ahora la cosa es, vamos a ver qué podemos encontrar por aquí. Que no sea un bicho que nos pueda partir la cara. Veas un tiburón. Es un blanco, ¿qué es lo que es? Son como pareces champiñones, ¿no? Algo así. ¿En el agua? Sí, es algo así. Bueno, por el momento esta zona está ultra, ultra, hiper despoblada. Ahí vemos otro titán y antes, pero no hemos visto nada más. Vamos a ver si encontramos otra zona. El sprint le dura súper poco. Fijaos, se acabó. Este tío es en plan un empujón y adiós. Ya nos printa más. Mira, ahí tenemos peces ya. Pero parece muy tranquilito de momento. Este soy yo, ¿no? Sí, este soy yo que he visto una sombra debajo. Tiburón blanco, creo. Tiburón blanco y megalodón. ¡Ja, ja! Cuidado con el colega megalodón. Yo no sé si este colega me va a causar algún problema. Bueno, bueno, espérate. Work in progress. ¡No, pero ahí no puedo salir! ¡No puede ser! ¡Piremonos para el otro lado! Bueno, pues es una troleada porque allí hay peces, tú. O sea, no puedo salir por ahí, pero allí hay peces. Vale, con lo cual me está diciendo el juego que vaya para allá, no directamente. Oye, una morena. Una morena y ahí tenemos el megalodón. Verás tú dónde voy a acabar yo. A ver, el megalodón me cruje, ¿eh? Me cruje de dos golpes. Ya está, del tirón. Vamos a ver. No sé cuánto pego. Ahí vamos. ¡Oh, sí! Mira. Pues lo enganchas y se acabó. Filetitos que haces del tirón, ¿eh? ¿Me he comido la morena de golpe? ¿Me he comido la morena de golpe? ¿En serio? Oye, ¿dónde está el megalodón? Verás tú el megalodón, el zarpazo que va a pegar. Es que ya le tengo manía. Mira, no, mira, está ahí abajo. ¡Eh! ¿Por qué estás fuera tú del muro? Eso es trampa. Vete a la zona de combate. ¿Va a estar un amigo megalodón, tío? Ya vamos a poner la cámara así, así controlamos un poco. Ahora tengo otro de frente y ya me parto la caja. Vale, es por aquí. Ok, ok, ok. Hemos encontrado el hueco, tío. Sí, señor. Esa caja de irisbitaba. Bueno, pero ya podemos salir, ya podemos salir. Vale, ahí tenemos Ifactinus. Ahí tenemos ballenas. ¡Oh, estos cangrejos dan muchísimo! Sí, señor. El megalodón. Lo vigilo. Fijaos el pánico que le tengo al megalodón. Es bestial. Mira, ahí tenemos el mosasaurio, creo. Vamos a ver. Este ni me pinta. Yo tengo la sensación que este va a ser un destructor de mundos. O sea, este va a ser brutal. Pero, de momento, no me gustan mucho como es brinda. Bueno, 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 me los como de una. ¿What? Espérate, espérate, espérate. ¿Esto qué es? Bueno, bueno. Los ammonites me los zampo. Vamos, como si fuese un pipas. Mirad, mirad. Pum, pum. Botón derecho directamente. No los estoy masticando. Es en plan que me los trago. Punto. Final. Guau. Oye, por cierto, que guapa esa gruta de ahí. Está muy chula. Estoy mirando por aquí. Ahí vemos un tupero en ballena. Mira, un angler. Un angler fish. Guau. ¡Adiós, angler! ¡Oh, oh! Mordisco. ¡Pum! Ahí lo llevas. Bueno, bueno. Fijaos, lo he destrozado, ¿eh? Lo he destrozado. Lo vuelvo a morder de nuevo. Y ya está. Hecho. Ya tengo la merienda. Ahí, fijaos. Bueno, bueno. Un filetazo que me he hecho así. Pero en plan... Guau. Vale. Hola. Ahora tú también vas a ser merienda para mí. Bueno, lo puedo enganchar. Y casi lo puedo... Me lo puedo llevar de paseo, ¿no? No, se suelta, se suelta, se suelta. Vale, tiene un radio de mordida que es absurdo, ¿eh? Cuidado con el radio de mordida que tiene aquí el colega. Que la verdad es que es absurdísimo. Guau. Destroza cosa mala. Además, pegan muy lejos. Me estoy dando cuenta. Fijaos. Está lejos realmente, yo creo. Y tengo un radio de mordida que es impresionante. Además, no le hago daño mientras lo mantengo en la boca. O sea, directamente... Eh... Guau. Fijaos ahí. Cómo se da caña. Guau, impresionante, tío. Es brutal. A ver. Tiburón-Ballena. Vamos a ver por el Tiburón-Ballena. Este va a ser muy heavy. Y a... ¡Toma! ¡La cabeza! ¡Uh! Me queda de cuatro. ¡Ja, ja, ja! Es mío, chaval. ¡Vamos! ¡Vamos! Mira, guau. Laja ahí. Vamos. ¿Estuyándole? ¿O no le estoy dando? No sé si le estoy dando. Si no le estoy dando. ¿Ya es mío? ¿Ya es mío? No, no se escapa. Se escapa. ¡Que se escapa! ¡Que se escapa! No te vas a salir, ¿no? No te irás a salir por la zona que no te puede... No, 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 no. ¡Eso es trampa! ¡Eso es trampa! ¡Eso es trampa! ¡Eso es salida de combate! Ven para acá. ¡Ahí, para el otro lado. Lo estoy girando. Ya es mío, ya es mío. Ya está, ya está. ¡Uh, tiburón mañana! Muy fácil. No me gusta... A ver, te lo digo una cosa. El gameplay que tienes es un poco lento, ¿vale? O sea, realmente la forma de morderes y factilus me parece mucho más divertido. Pero, obviamente, estás aquí con un destructor de mundos y eso siempre se agradece. Bueno, bueno, fijaos aquí. Filetitos, filetitos. Y ya voy a empezar a subir aquí en niveles como un campeón porque esto ya mola. Mira, mira, pum, 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 pum. Me hace falta unas presas más grandes. Obviamente, esto es como todo, ¿no? Tú vas por el mar y yo no he visto nunca un tiburón blanco girarse para comerse un angler, ¿no? No debería. Pues esto sería igual. Bueno, tampoco haya visto muchos tiburones moverse, pero... Supongo que sería algo tal que así, ¿no? Si yo fuese un tiburón que me cuesta la misma vida moverme, no me iría a perseguir un angler, ¿no? No haría. Quiero una presa en condiciones. Pues esto sería algo similar. A ver. De hecho, no me llenan el estómago. Tiburón, ballena... Mira, ahí tenemos orcas. Las orcas sí que a lo mejor nos dan más chicha, ¿no? Además, mira, hay una zona mucho más clara, más alegre de ver. La otra zona era muy oscura. Mira, aquí hay una manada de orcas muy grande. Y esta orca es en plan... Hola, ¿qué tal? Voy con la boca abierta ya. Bueno, hoy me hace ruido la orca. No la había escuchado nunca, ¿eh? Llama a la gente. Me molaría un montón que esta gente llamara a su grupo y viniera para acá ayudarla, ¿verdad? Vale, esta orca ya ha caído. Fijaos lo que cuesta morder aquí al amigo. Es brutal. Vale, va cargando la mordida. Y la fallo. Vale, tiene un primer mordisco. Parece muy fuerte. De hecho, lo podéis ver abajo. A ver cómo se va cargando. Y luego se va descargando. O sea, es bestial. Aquí vamos. Bueno, bueno. Me ha dado dos nivelitos, ¿eh? Dos nivelitos la orca. Cuidado con las orcas que molan. Las orcas molan. Si encuentro una... Bueno, bueno. Aquí tenemos un festín en plan... Esto es por comer. Realmente me hace mucha gracia comer estos pequeñinos, porque son muy pequeños. Oye, pero me ha subido poca broma. Me ha subido un montonazo. Oye, la ballena esta... Vamos allá. Por cierto, el cuerpo se ha ido a tomar viento. Voy a aprovechar. Voy a subir este también. Ahí estamos. Y ya le veamos todo. Fijaos cómo me estoy poniendo. O sea, guau, guau, guau. Fijaos. Nivel 15. Fácil, fácil, fácil. Sí, señor. Y este también para adentro. Fua. Siguiente objetivo. Una orca me molaría un cachalote. El cachalote me molaría un montón. Si encontrásemos el cachalote, que yo creo que suele estar por esta zona de aquí, me molaría un montón. O creo que no está aquí en este mapa. No me acuerdo si el cachalote sale de este mapa. Yo creo que sí. Si está el mosasaurio, está también el cachalote. Recuerdo que sale por la zona de la... Una zona así como nevada, ¿no? Pegamos el 79 ya. Fijaos, las orcas ya duran nada de menos. Bueno, mira, esta orca me la he cargado en nada. Es que es bestial como pega. Es muy lento de pegada, pero cuando pega, pega. O sea, fijaos. Buah. Nivel 17. Del tirón. Mira, tenemos un Norwalk. Mira, tenemos Norwalk. Vamos a ver si lo podemos cacer bien. El Norwalk no lo se proba todavía, ¿eh? Por cierto, tengo mucha curiosidad por probar estos. Ahí tenemos. Buah. 89 de golpe 1. 89 de golpe 2. Y 89 de golpe 3. Ya está cazado. Pega muchísimo. Este bicho... De hecho, compensa menos el Norwalk que otros, ¿no? Sí, compensa mucho menos. Vale, ahí tenemos las focas que esas no me interesan. Y el cachalote salió por esta zona de aquí. Yo creo... Fijaos lo que os digo, que yo creo que puedo ya con el cachalote... Ahí lo tenemos, el cachalote. Yo creo que el cachalote puede ser nuestro. Vamos a ir a por él. Vamos a ir. Me siento súper confiado ahora mismo. Esto es un plan muy hype. Ahora mismo estoy hipeado. O sea, ahora mismo estoy... Lo que pasa es que tengo que tener en cuenta una cosa. El cachalote nos puede zumbar, ¿eh? Por el cachalote yo creo que es más... Hay que pillarlo por la espalda. Este es el punto. Un Titanic. Y le pegamos. 44. No se enganche nunca. Vamos. Vamos. Ay, quiero pegarte en la espalda. Por favor, venga. No, no, no. Ah, mientras nos mantengamos en la espalda está hecho. O sea, le tenemos el punto a pillar a mi mal cachalote. Además, como me mantengo de una ventaja. Como me mantengo la boca cerrada y lo engancho en la espalda, el mismo me está girando a mí. O sea, yo no estoy tocando el mando, ¿eh? Me está girando él. Guau, el cachalote está súper fuu. Es mío. Vamos. Cuidado, cuidado, cuidado. Que ahora le he mordido una zona que no es la cola. Cuidado. Cuidado que se me gira. Como me enganche me hace un 13. Vamos. Me está girando él solito, tío. Sí, señor. Es que esto de que él lo mantenga en la boca es bestial. Porque gira para pillarme. Pero en verdad me está girando el personaje. Fijaos, mira, mira. Yo no estoy tocando el mando, ¿eh? Es él. Yo solamente estoy mordiendo. Tal cual. Mientras le mantenga mordiéndole en la cola será fácil. En la cola es el punto. Si le pego... Le muerdo... Ahí no puedo morder. Ahí no puedo morder porque ahí me tiene casi rango de mierda. Ahí no. Ahí no le puedo morder. Tiene que ser la cola. Aquí. Esta es la distancia, ¿veis? Así el giro es perfecto. Buah, le he encontrado el bujalá al este. No. Ahí no. Ahí no. Ahí no quiero morderte. ¿Sigue vivo? Si tanto que sigue vivo. Es que pego muy lento, tío. Pego muy lento. Pego muy lento. Bueno, estrés bestial. Es que fijaos. Yo estoy soltando el botón para que pegue del tirón. Pero que va a acabar. Esto va a tardar muchísimo. Muere. Ballena. Ha muerto. Que va, que va a morir. Pero ¿cuánta vida tiene esto? ¿Cuánta vida tiene? Venga, muérete ya. ¿Estás girando en la contrario o qué? Ah, no. Se ha venido para dónde girar. Ya. Se ha quedado atascado en aquella... En esa piedra de ahí o lo que sea. No, parece que sí. Que ya ha caído, ¿eh? Ya ha caído. Ya ha caído. Ya es nuestro. Es nuestro. Uh, merienda. Merienda, granti. No puedo sacarlo. No. ¿Cómo que no sales? No, está vivo. Está vivo. Está vivo. O está muerto. No lo sé si está vivo o está muerto. Pero echa como agua por la boca. Me da como el repelús. Ja, ja, ja. Vamos a sprintar ahí. Oh, sí, señor. Puu. Ja, ja, ja. El paraíso de la carne. Ja, ja. Veintinueve niveles esta paranoia de ataque. Ahí vamos, vamos, vamos. Venga, muerde. Ahí pegamos de 84. No está nada mal, ¿eh? O sea, comparado con el Sifactinus no es nada. O sea, el Sifactinus aquel fue un auténtico destructor de todo, tío. Aquello fue bestial. Ahí vamos, vamos. Si me lo puedo llevar hacia arriba. Es que no lo puedo mover prácticamente el cacharote. Si lo pudiese mover sería brutal. Porque me lo llevaría a Troya. Y lo voy subiendo poco a poco. Pero claro, tiene que estar muerto, ¿no? Para que muera, ¿no? Supongo. Ahí para poderlo sacar, quiero decir, del agua. No sé si sigue vivo, si no sigue vivo. Esta que no... Este que está nadando, está tieso. Está como muy en plan YOLO, ¿no? A ver. No, este está enganchado, este está tieso. No, este está vivo. No lo sé, tío. O sea, se mueve tan lento que no lo sé si esto está bien o no está bien. Pero vamos, es en plan menos 40. Ahora sí está tieso. Ya está en mío. ¡Uh! Toma ya. Ya sale otro cacharote del tirón. Guau, 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 guau. Muy bien, 40 niveles. 2.200 de vida. Cuidado con el colega. Mira, vamos a ver cuánto pega. ¿Cuánto pega el cacharote? Me va a enfrentar el de frente. Guau, cuidado que pega. Pega de 200. Cuidado, cuidado, cuidado. No, 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 no. No, no. No, no. No. ¡No! Mira que lo dije. Guau, hacer el calero. Es que es impresionante. No tenía que hacer esto. No tenía que hacerlo porque es que esto ha sido un fallo inmenso. ¿Por qué? Porque dije, a ver cuánto me pega. Pues nada, ahí lo tienes, cuánto pega. Me ha bajado 2.000 de vida en 3 segundos. Fijaos que parece una broma. A ver que he cazado dos cacharotes como si nada. Veréis el control del punto. Pero en cuanto me engancha él me destroza. Ha sido bestial. Cosas que pasan. He pagado la novatata, por así decirlo. Vamos a sacar otro a ver qué tal. Pero no aprendo, ¿eh? A ver si encontramos ahora hermosas aureo. Pues no tengo que hacer lo que he hecho antes de pegarme. Es que ya hemos comprobado. Bueno, y aparte tengo una venganza con el cachalote. O sea, tengo que pillar cachalote y te enseñarles quién es el que manda, obviamente. Pero vamos. Es que ha sido... Tampoco tiene culpa el cachalote porque el cachalote ha hecho lo que tiene que hacer. Pero es cosa mía. Mira, hay aquí carne que no sé de qué es la carne. Es inmenso esto. Nivel 52. 3.000 de vida. A ver. La ventaja que tiene es que esto farmea muy sencillo. Voy a poder comerme un chifactino ya del tirón. ¡Oh, oh, oh, oh! Esto ya es la merienda. Me como los chifactinos como pipas. Es brutal. Ja, 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 ja. Es impresionante este bicho. O sea, me gusta mucho porque está muy rotísimo. O sea, como todos los dinos ya cuando llegan a estos niveles, ¿no? Ya son dinos ya en plan... Allí que voy, ¿no? Que voy a partirle la cabeza. Mira, tenemos... ¿Esto qué es? Mira, el mosasaurio, mosasaurio. 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 No lo veis, pero me la estoy mordiendo. Mira. A ver. Mosasaurio. Mosasaurio. Ja, ja, ja. Mira el mosasaurio. Se va a comer tiburón mañana. ¡Pum! ¡No! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Poma 400! ¡Poma 400! ¿Cuánto me pega? ¿Me pega? Me ha pegado 300 otra vez. No, 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 no. No me vas a... No me vas a machacar, ¿no? Digo yo. Estoy intentando esquivar la boca a medida de lo posible, porque esto es brutal, lo que mete en esta gente, como te enganche. ¡Vamos! ¡Vamos! Tarda muchísimo en abrir y cerrar la boca. ¡Cazao! ¡Cazao! ¡Me la he cargado! ¡Pum! ¡Sí, señor! Partido. ¡Toma! ¡Oye, oye! ¡Qué fácil ha sido! Bueno, es que también es verdad que he subido muchísimo este. Pero vamos. ¡Brutal! ¡Mira, mira! ¡Una ballena! ¡Un tiburón ballena! ¡Merienda! ¡Mira, mira! ¡Hola, tiburón ballena! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Es brutal! ¡Me encanta este juego! Porque hace cosas así en ese plan súper... ¡Pua! ¡Aquí que voy! ¿No? Que voy a liarla. A ver. ¡Ay, qué miedo! Aquí más merienda. Más postre. ¡Mira, tiburón ballena! ¡Tiburón ballena! Voy por el cachalote. Mira, me he intentado comer el cachalote de una. Oye, si imaginas que llegamos al punto que te come el tiburón... Bueno, no podrías nadar, ¿no? Directamente. No sé si el tamaño sigue creciendo. Mira, ahí todavía está hasta mi carne. Mira, el cachalote. Sí que todavía es la carne. No se la ha comido entera. Es un desperdicio. Y como... No me gusta que desperdicien la comida. Te voy a dar, tío. O sea, vamos a ver. Aquí está el cachalote. Me he comido esta carne porque esto seguro... Esta es mi carne. Esta es la de antes. Pero esto es niveles para mí. Fijaos, nivel más, nivel más, nivel más. Cachalote. Hola. ¿Cómo te va la vida? Te voy a dar... ¡Poma! Ahí ya llevas 300. Y otros 300. ¿Y sabes qué? Otros 300. ¡Pum! Y sabes que no te tengo esta vez ni miedo. Te voy a dejar que me muerdas. ¿Por qué? Porque vas a morir. Y me voy a cobrar... Me voy a curar con tu carne. Ahí lo llevas. Bueno, el pobre se ha cobrado. Así de gratis. Pero bueno. Bueno, ahí he comido el cachalote. Esa cura el cachalote, creo. Un poco. Ahí está. Ya está. Dao. Lo lo hemos cargado. Y ha salido otro cachalote al lado. Este es el tema de este juego. De cuando estás así y ya tienes un animal grande. A mí no me gusta este aspecto. Bueno, espérate. A ver si me va a terminar coñando este cachalote. ¿Por qué me está pegando mi 300 también? A ver si le puedo... Lo puedo sacar del agua y lo mato, ¿verdad? Lo que pasa es que no consigo engancharlo lo suficiente. Ahí está. ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué nivelazo! ¡Nivel 79! ¡Nivel 79 somos! ¡Cachalote! ¡Ven para acá! ¡Bomba! Ahí lo llevas. Que te saco el agua. ¡Eh! Te he sacado el agua. No seas tú que te he sacado el agua. A ver. Ahí lo llevas. ¡Está fuera del agua! ¡Está fuera del agua el cachalote! O sea... ¡No, tío! ¡Lo tengo fuera del agua! No se ve, pero está fuera del agua. ¡No! Ah, o sea, bueno, pues no. ¿Puedes sumergir otra vez? A ver, tú vas a hacer lo que yo diga. Tú te vas fuera del agua. ¿Cuántos niveles me ha dado? Tengo 84 niveles. Sigo leveando muy deprisa. Yo creo que el de veo es demasiado fácil en ese sentido. Que llegas a niveles demasiado altos. Muy fácil, ¿no? Porque viene, por ejemplo, me paro aquí. Y esta gente me sigue dando niveles así en plan YOLO. Y ya estoy a punto de atascarme. A ver. Recuerdo que era en el tope del mapa donde estaba la otra vez, ¿no? Cuando lo encontramos. Estaba muy al borde del muro. Y llegamos, de hecho, que tuvimos que esquivar el muro. ¿Os acordáis que tuvimos que esquivarlo por el bordecillo? Pues por ahí. Más o menos. No sé si... Me encantaría que este juego tuviese un botón. No sé si lo tiene. De dejar andando hacia adelante sí o sí. O sea, sería bestia, ¿no? Mucho más cómodo. Ir pulsando simplemente la tecla para adelante siempre es un poco rollo. A ver. A ver, vamos a ver. Mira, aquí tenemos un pececillo. Por lo menos como algo. Así de un tete en pie. El printado. Mira, ahí tenemos carne a saco. Eso es el megalodón. Mira, ahí está el megalodón. ¿Veis esa cantidad de carne? Eso es el megalodón. Hola, megalodón. Boca abierta que te va a saludar. Mira, verás, verás. Se llama... Boca. Toma. ¡Guau! Cómo pega el megalodón. Madre mía, madre mía. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Que estén nos subcansa. Ahí lo llevamos que te saco fuera el agua. Vamos, esprito, 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 pepe. Vamos. Es el tamaño que tiene. Es el tamaño portátil. Mira, 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 mira la boca que tiene y... Boom. Mira, ahí tenemos otro megalodón. Nos ha durado creo que dos golpes el megalodón. ¿Tendrá cuánto? Mil levidas, mil quinientos, yo creo. No tendrá más, eh. Estoy comiendo aquí las anchoas estas. Así en plan, mira, mira, mira. Boom, 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 boom. Spam de niveles. Mira, este niño no se ha visto este megalodón. Fijaos. Mira, el megalodón y el mosasaurio. Mira, doble. Voy para allá, eh. Que voy para allá. Que me voy a comer los dos. Vamos, vamos, vamos. Oh, sí, mira, mira, mira para mí. Ja, ja. Boom. Ja, 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 ja. Poma. Ahí lo llevas. Brutal. Toma. Y merienda. Ay, aspiradora time. Ja, ja, ja. Mosasaurio, ¿dónde estás, tío? Ahí está esta el mosasaurio. Eso tiene rollo al mosasaurio. En verdad me cae bien el mosasaurio. Me cae bien porque lo tiene chungo en este mapa. O sea, que vamos a hacerle. Llega un bicho de estos gigantes. Mira, oye, lo doy para ti. Deberían de incluir una IA en plan de que si me ve, tendré que salir huyendo con este nivel ya, ¿verdad? A ver. ¡Pum! ¿Me lo podré comer sorbiendo? No, no puedo. A ver. Estoy dándole para que abra la mandíbula. A ver. Buah, sale un montón. Ahí estamos. Llegamos ya de 1700 con el mordisco, ¿verdad? Creo. 1700. Es que destrozamos, tú. Cualquier cosa que pillemos, destrozamos. Vamos a ver. Le he pegado una primera hostia. ¿Puedo de un sorbo? ¿Puedo de un sorbo? ¿No puedo de un sorbo? No puedo. ¿En serio? ¿No puedo de un sorbo? ¡Guau! Yo qué decepción. Pues, ¿sabes qué? Voy a levearlo hasta conseguir comérmelo de un sorbo. Esto va a ser brutal. Mira, otro más. Mira, ¿ves? Te spawnean. Esto ya es el tema que he comentado muchas veces. De cuando ya encuentras un spawn así, ya directamente te spawnean encima. Y, bueno, es muy cómodo, ¿no? Para levear porque directamente, pues, eso. Tienen los bichos ya para matarlos aquí al lado. Mira. Me sale otro aquí al lado. Ni voy. Estoy en el nivel 121 ya, ¿eh? O sea. Y esta gente, bueno, ya pegó de 3000. Imaginaos aquí la que vamos a liar en un momento. Y, ¿ha salido otro más? ¿Hay otro más por aquí que pueda merendar? Sí, míralo. ¡Hola! ¡Pop! ¡Pop! ¿Adiós? ¿Otra más? Venga, por favor. Otra manera de ganar los dos más. Gracias. ¡Hola! El plan que el otro. Así en plan de... Esto es como cuando juegas a Ark y responías delante de un T-Rex o un Giganoto o una cosa de estas. Y te parte la cara. Pues es la misma sensación, seguramente, la que tiene ahora mismo el Megalodon, ¿no? Es brutal. Mira, ya estoy con el bug del tamaño. Ya está templando el personaje directamente. Es que ya no caben en el mapa directamente. Mira, mira. Me voy a dejar de aquí ya porque voy a quedarme bug. Y esto ya es brutal. Nada, voy a dejar de aquí. Esto. Ahí está para mí. Tú no vas a comer nada, ¿eh? Es que ya que ha salido, tío. ¿Sabes lo que voy a hacer? Ahí te voy a dejar. Destrofado para que el siguiente coma un poco. Pues nada, tío. Lo vamos a ir dejando aquí porque nuestro tamaño ya está llegando a ser un poco extraño. Incluso el propio juego se queda un poco trufado. Aquí lo podéis ver. Ya directamente vibra. Voy a intentar subir a la superficie a ver si dejo de vibrar, pero yo juraría que no. No, no. Esto no deja de vibrar. Ya el tamaño ya, la física del juego ya está diciendo que qué pasa aquí. Es impresionante este bicho. O sea, destroza todo. 12.500 de vida y pegamos de 3.000 o 4.000. No sé cuánto pego, pero básicamente es bestial. De hecho, fijaos, ha quedado con la boca abierta. Pero ya definitivamente. Mira, no tiene animación ni de cerrar la boca. Se ha quedado en plan de... Ahora ha vuelto a subir la boca. Mira, la vuelve a abrir. Se ha quedado pilladísimo. Pero la verdad que es un bicho bestial. Es un bicho muy interesante. Y es un bicho muy fuerte. Que eso es lo interesante. Y la verdad que me lo he pasado pipa. Eso de comerse un tiburón ballena de un sorbo, para mis tíos, es brutal. En definitiva, lo voy dejando aquí. Espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado. Como siempre digo, suscribiros a mi canal si os ha gustado. Dejar cualquier comentario en los comentarios. Y nos vemos en un próximo episodio. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!